Música Según el ejército, el Bajo Cauca es la región donde más está circulando este papel, en el que se hace un llamado para que las personas que quieran participar del paro agrario usen armas blancas y elementos de defensa personal. Elaborado dando instrucciones para que las personas vengan armadas con armas artesanales, con caucheras, con balines, con escudos artesanales, con garrotes, con nachas, con machetes, con armas blancas, de tal manera que se podría prever allí que algunos sitios de concentración pueden derivar en vías de hecho y acciones violentas. Para las autoridades, esta sería una clara intención de los grupos armados ilegales para desestabilizar las concentraciones y marchas que están programadas en el actual paro agrario. Se ha llamado de sobremanera la atención que hay algunas organizaciones que en la zona rural están constriñendo, presionando y obligando a las personas a salir del campo y movilizarse sin que esa sea su voluntad. Aunque ningún grupo armado ilegal se atribuye la distribución de este panfleto, las autoridades no descartan que detrás de todo esto esté la guerrilla de las FARC o el ELN.